En el campeonato, atendiendo, como les contábamos, la situación del descuento de puntos que va a sufrir al término de la temporada. Nos vamos a Florencio Varela. La gente del Halcón lo vivía como un clásico. Defensa, recibiendo a Quilmes, de arranque nomás. El pelotazo de Javier Umbides, pecho y media vuelta, ¿de quién? De Mariano Sabadilla. La pelota junto al palo derecho del arco de Pontiroli, ventaja. Entonces, para el Halcón de Ricardo Reza. Quilmes sufrió y mucho esa primera parte. Mucho tesón, iba a encontrar la paridad ya cuando se disfrutaba el complemento. Aquí lo tuvo Olivares. Buena reacción a puro reflejo de Bertoja. Chance ahora para Sergio Marclai. Emisión imprecisa del delantero. Iba a tener una clarita defensa después de esta tontería protagonizada por Medina y Vega. El de Quilmes quiso salir de contra. El de defensa lo cortó con infracción. Llegaron los empujones, el tumulto. Boyanino cortó por Rosano. Expulsados los dos. Vega y Medina. Decíamos, defensa y justicia iba a tener una clarita. Sobre el cierre de los primeros 45, parte la contra. Combinación entre Salazar y Sabadía. Y el 9, Salazar, que se hace un nudo a la hora de definir, no puede con Pontiroli. Nos vamos ya a las acciones del complemento. Este lateral, rápido. Se duerme en la cobertura Nievas. El centro. De Ceballos y el frentazo goleador de Germán Alemano. El ex Rosario Central. Y así provocaba la explosión de los integrantes del banco de suplentes y de sus compañeros. Nadie más. En Varela no lo gritó nadie. El gol, claro. La cancha estaba acopada por los hinchas de defensa y justicia. Así se terminó entonces el duelo de sureños. Uno a uno. Nos ubicamos nosotros bien al sur de nuestro país, en Comodoro Rivadavia, donde la Comisión de Actividades Infantiles recibía tiro federal de Rosario. Lo tuvo Casáis, tapó Silboney Ferreira, remate de Piñero al travesaño y después lo perdía Chavarri. Llega la apertura para el tiro del Chau Chavianco. Se durmió la defensa de la CAI y David Charles Pérez. Después del rebote largo que daba Emanuel Tripoli, establecía la ventaja parcial para el elenco del barrio Ludueña de Rosario. Va a llegar la paridad.